Mauro Salvo y felicitaciones, ganador de esta primera serie de la clase 13 una serie con auto de seguridad pero que pudiste dominarla de principio a fin Sí, una lástima por el auto de seguridad que bueno, nos va a hacer seguramente larga segundo la final, pero bueno, contento que pudimos, administramos el auto sabíamos que en algunos lugares por ahí somos un poco más lentos que los demás y bueno, supimos que ahí teníamos que hacer la diferencia en los lugares donde nosotros andábamos rápido para que nos puedan acortar y no poder pasarnos al final de la recta con el viento que hay es muy importante Mauro, ¿cuán importante fue para vos largar solo adelante? porque Gonzalo Antonín se metió a boxes cuando se hizo la vuelta previa Y te da un poco más de tranquilidad saber que en segundo lugar no tenés al otro rival me dejó largar bien y poder cerrarme para poder hacer el radio ideal así que súper contento, salió todo redondo y bueno, vamos a ver qué nos depara este domingo por lo menos algunos puntos ya sumamos, que eso era lo importante y bueno, vamos a ver qué pasa a final del domingo nosotros venimos a pelear el campeonato y bueno, acá estamos definiéndolo entre los tres primeros quedan tres fechas, así que muy contentos por lo menos por el trabajo que estamos haciendo hasta ahora, muy contentos Pensando mañana en el ritmo, ¿algún cambio importante en el Etios? Muy importante, no creo, el auto tiene buen ritmo, vamos a tener que seguramente hacer algunos toques con Pepe pero bueno, él ya lo sabe, ya sabía que no tenía que poner todo como si fuera una final porque bueno, es mucho más corto una serie que una final pero bueno, como te digo, muy contento, déjame agradecer a Pepe, a Juan Di Facio en los motores a Leo en los carburadores, a mi viejo y a Matías Balda que son una masa, vienen todas las carreras al Primo, a Rubén, a todos los chicos que me acompañan en todas las carreras que hacen que esto suceda y bueno, agradecerle a ellos y esto se lo dedico a todos ellos Mauro, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana Muchísimas gracias Maxi, un saludo a toda la audiencia